Gusanos, hormigas y saltamontes, entre otros insectos, podrían ser parte de un nutritivo menú, los cuales contienen una alta cantidad de proteínas y minerales. La alternativa la ofrece la FAO como forma de combatir el hambre mundial. El doctor Francisco Rivera confirma el informe del organismo internacional. Tanto los saltamontes, los grillos, muchas hormigas, muchas orugas son ricas en proteínas, tienen aminoácidos que son fundamentales para la nutrición, a veces mucho más que en lo que son las carnes tradicionales. Sin embargo, para el común de los dominicanos, el plato no luce muy apetitoso. En nuestro país esto está descartado completamente. Yo nací, el alimento que uno come hasta ahora es la comida, pero no digo el insecto, porque el insecto, eso no. Para otros es un asunto de cultura. Han enseñado a la población a conocer todos sus resultados. ¿Usted estaría dispuesto a comer? Si conozco los resultados, sí. De acuerdo a la FAO, otra de las ventajas de comer insectos es que se reduce la contaminación. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. Comerciantes del Mercado Nuevo de la Avenida Duarte rechazaron esta noche el pedido de la FAO a la población de que ingiera insectos, ya que son sumamente nutritivos, según explican. Manifestaron que la población debe de consumir para los vegetales. Bueno, yo no había escuchado eso, pero creo que eso no es posible porque los insectos no se comen. Bueno, no, francamente no lo consideraría, eso tiene que ser algún caso por ahí, o algún aventurero que quiera aprovecharse, que tiene insectos en abundancia. Bueno, esa gente que pide limones, yo a veces les cojo penas y les regalo algo. ¿Pero usted no se comería insectos si no tuviera dinero? No. Es que yo aquí como quiera comer. Sin embargo, algunas personas, hay personas que advirtieron que si se ven en la necesidad de comerse su insecto, ellos lo harían. Bueno, y a propósito de este interesante y curioso tema, el médico Antonio Cruz Jiminyan advirtió esta noche que consumir insectos es perjudicial para la salud. Manifestó Cruz Jiminyan que la ciudadanía no debe hacerle caso a ese llamado de la FAO. Cruz Jiminyan dijo que el cuerpo humano no está apto para consumir insectos.